Vale, en teoría ya está todo reservado Y he acabado todo el trabajo He adelantado un montón de trabajo Porque hoy le he preparado una super sorpresa A mi novia, así que aquí están Las entradas para Disneyland y espero que le guste Lo que le he preparado Minet, me voy a ir a Disneyland con mi novia, pórtate bien Y espero que mis amigos te cuiden bien Voy a hablar con ellos de hecho, porque seguramente Pues estén como siempre viendo la tele Mira, mira, iba a Radio McQueen Chao Hola chicos Os tengo que contar una pequeña cosa Pero Masi, primero puedes poner el reto de likes Por favor Vale chicos, pues si habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta, pero muchísimos Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos, bueno, con mis amigos Y con mi novia, porque hoy Le he preparado una super sorpresa a Ariana Bien Le va a encantar yo creo Le he preparado un pequeño viaje Una escapadita que vamos a hacer Pero no va a ser a un sitio cualquiera Mirad lo que he conseguido Dos entradas para Disneyland ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias, Elías! No, bueno, muchísimas gracias No, muchas gracias Ha dicho dos entradas, ¿no? Claro, para nosotros ¿Para que vosotros quedéis aquí solos? No, no, es para Ariana y para mí Obviamente ¿Y nosotros? No, vosotros no podéis venir Bueno, vale, pero yo O sea, más si lo sé No, tampoco, tampoco Es solo para ella y para mí No, vosotros Pues por qué no Porque esto lo he reservado para ella y para mí Os tenéis que quedar cuidando a mi neto Vale, no le digáis nada de la sorpresa, ¿eh? Un momentito Un momentito ¿Quién es? ¡Hola, Ariana! ¿Qué tal, cariño? Hola, corazón ¿Qué tal? Un besito ¿Qué te pasa? Te escucho un poquito mal, ¿eh? Tienes la voz como si estuvieras Si hubieras estado cantando todo el rato Yo cuando canto mucho Se me pone así la voz Porque lo doy todo No, no, no No, no, no No estaba cantando para nada Ah, vale Será un resfriado o algo Bueno, ven Mira, están aquí mis amigos Bueno, acuérdate que son un poco raros, ¿eh? Hola, chicos Aquí están Yo creo que es que a lo mejor no te dejan entrar por calvo, ¿eh? Puede ser A entrar a dónde No, eh Bueno, aquí está Ariana Te había comentado Que quería ir Hola, Ariana Quería ir contigo a dar una Una vuelta, un paseo Es un poco lejos Pero ¿Has visto que tengo mi coche ahí aparcado? Ahí fuera Y vamos a ir en coche, ¿de acuerdo? Eh, Masi Por favor, suelta eso Perdón, perdón Por favor, Masi Para ya, ¿eh? Que pares ya Vale, vale, vale Perdón, perdón Eso, esto fuera ¿Puedo borrarla? Sí, no te preocupes La tengo yo Mira, la tiramos aquí Ariana Ahí está No, no, pero esa No Ya sabéis que no le gustan las fotos Por favor, vale A ver, chicos Mientras voy a dar el paseo Guiño, guiño Con mi novia Vosotros tenéis que cuidar de la casa, ¿vale? No hagáis ninguna tontería Os he dejado dinero Para que pidáis unas pizzas Y tenéis que darle de comer a Minet, ¿vale? Oye, pero ¿Me acompaña en el paseo? ¿No? Guiño, guiño No, no podéis acompañarme al paseo Guiño, guiño ¿Por qué no? Si Ariana es seguro que quiere Que la acompañemos al paseo también Guiño, guiño Yo creo que Ariana no quiere Ariana, si le caemos muy bien Ariana Mejor Me caéis muy bien Pero es una cita Claro Es que es una cita, claro Efectivamente es una cita entre novios Vale Chicos, pues eso Eh, por favor Portaos bien Y nada Luego por la noche ya volvemos, ¿vale? Vale, pero Oye, a ver ¿Puedes aquí poner tus iniciales? Uno para mi mamá, porfa Pero ¿y a tu madre qué le importa a mi novia? Es que no entiendo nada Es rarísimo esto, la verdad Es que no se cree nadie Es que siempre le están pidiendo esto Vale Eh, bueno Pues chicos Eh, portaos bien, por favor, ¿vale? Vale Venga Vale O solo viene en el paseo, guiño, guiño Gracias, gracias Bueno, vámonos bien Adiós, Elías Adiós Adiós Bueno, está un poquito lejos Buen viaje Gracias, gracias Está un poquito lejos ¿Hay mucha gente? Eh, bueno Eh, sospechas de lo que puede ser, Ariana No, pero es que me agobia la gente Eh, bueno, no te preocupes No te preocupes Hoy, concretamente, no va a haber mucha gente Vale, ponte el cinturón, eh A ver, un momentito Ahí Vale, ahí está De acuerdo Pues venga, nos vamos Está un poquito lejos, eh Pero ahora llegamos Seis horas después Ay, Dios mío Ha sido un viaje bastante largo, eh, cariño Pero ha estado chulo el viaje en coche, ¿verdad? Ya ha faltado mucho No, no Ya hemos llegado De hecho, ya estamos en el sitio Ya hemos llegado Sí, ¿te acuerdas cuando te he dicho que cierres los ojos? Cuando hemos pasado con el coche para aparcar en un sitio Sí Pues te voy a dar ya la noticia, ¿vale? Te he traído A Disneyland ¿Cómo? Estamos en Disneyland Lo único que te he hecho Cerrar los ojos Porque he tenido que dar las entradas y demás Si no, te ibas a dar cuenta ¿Qué pasa? ¿No te hace ilusión? Sí Sí, 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 sí Sí, me hace mucha ilusión Es que te noto un poco nerviosa Sí, voy a ponerme esta para... Ah, la mascarilla Es verdad, eh Yo debería haberme traído también la mía No, pero no te preocupes Porque hoy, concretamente He escogido un día que no hay demasiada gente, ¿vale? Así que no te preocupes A lo mejor hay algún niño O algún padre y demás Pero no creo que haya mucha gente, ¿vale? Un niño Sí, ¿qué pasa? ¿No te caen bien los niños? Sí, sí Hombre, algún día tendremos hijos, ¿no? En el futuro Sí, claro Ah, vale, vale Bueno, pues ven, ven Que mira, he pagado un extra con las entradas Porque... ¿Sabéis quién es Mickey Mouse, verdad? Sí Pues está ahí esperándonos Espera, espera un momentito ¡Mickey! ¡Qué gracioso! ¡Mickey, ya estamos aquí! ¡Mira, ahí se ve el castillo! ¡Cariño! ¡Mira! ¡Hola, Mickey! ¡Mickey Mouse! Aquí he traído a mi novia a Disneyland Buenas Oh, es todo un honor tenerle aquí a Ariana Sí ¿Conoces a Mickey? ¿De qué le conoces? Sí Bueno En la entrada habrá leído mi nombre, claro Ah, vale No pone nada de los nombres en la entrada Esto es rarísimo Chicos, chicas Bienvenidos a Disneyland Uy, muchas gracias, ¿eh? Mickey ¿Habías estado en Disneyland algún día, Ariana? Yo sí Sí Hombre, tú, claro Tú trabajas aquí, Mickey ¡Ja, ja, ja! ¡Mizca, musca, Mickey Mouse! Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido, ¿eh? La verdad es que está muy, muy bonito todo ¡Muy maja, sí, sí! ¡Pimienta, pimienta, la Mickey herramienta! Bueno, vamos a ir viendo las instalaciones, ¿vale, Mickey? Muchísimas gracias por haber estado aquí No me quedo aquí recibiendo más gente Bienvenidos, chicos Bueno, hoy concretamente leí cuando hice la reserva de las entradas que no había mucha gente, ¿verdad? Es que mi novia está un poco preocupada Ahora mismo no Ah, vale Solo están en unas pocas atracciones que hay bastante afluencia Ah, vale, vale Bueno, no te preocupes Bueno, muchísimas gracias, Mickey Vamos, cariño Oye, luego podríamos comprar un peluchito de recuerdo o algo, ¿verdad? Mira, este es el castillo Mira, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias por traerme Sí, no me he traído el móvil porque como no te gustan las fotos, pues me quería hacer una foto contigo Pero bueno, no pasa nada Lo bonito es el recuerdo, ¿no? Y que hemos hecho el viaje juntos Eso es lo bonito Vamos a disfrutar Hay un montón de atracciones ¿Atracciones? Sí, ¿te gustan los tíos, el tío vivo? Sí, me encanta A mí me encantaba también de pequeño Sí, molaría bastante Oye, es muy bonito el castillo Esto es como por dentro Lo único que está como hueco Porque sirve como paso Mira, ahí está la atracción del tío vivo Mira, mira, mira Ven por aquí Ven por aquí Y yo creo que no habrá demasiada gente Ya te digo que cuando reservé las entradas había poquísima ¿Te ha gustado la sorpresa, de verdad? Sí, me encanta Está muy bien Ay, mira Tenemos que hacer un poco de cola, eso sí, ¿eh? ¿Qué pasa, cariño? Podemos hacer otra atracción mientras, sí Pero si me has dicho que te gusta el tío vivo Ya, pero puedes esperar Eh, bueno, sí Vamos a estar aquí todo el día Podemos pasar en silencio Por apartados Pero, pero, ¿por qué en silencio y apartados, cariño? Eh, que no nos vean Pero, ¿y por qué? Pero, ¿y qué va a pasar si nos ven? No pasa nada Eh, me da vergüenza Oye, ¿te avergüenzas de mí? No, no, no No pasa nada, dímelo Yo sé que soy feo, pero no pasa nada No, no es eso ¿Seguro? Además es precioso Ah, muchas gracias Pero, bueno, vale, venga, pues pasamos apartados Pasamos apartados Muchas gracias Vale, pero, a ver, no hay tanta gente A lo mejor hay como 20 personas, o sí ¿Cómo sabes que me estresa un poco? Vale, ¿no quieres que me acerque? O acércate tú y pregunta cuánto queda No, 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 no ¿Seguro? No, 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 no ¿Por dónde vamos? Mira, sí que es verdad que nos miran un poco, eh Mira, por aquí, vamos a saltar No sé Me ha dado un salto ahí Sí Te han mirado un poco, creo, eh Vale, vale, me callo, me callo Vale Es algún tipo de juego, ¿no? De hablar susurrando o algo Porque andas hacia atrás Para que no te vean la cara Claro, claro Ah, qué cosa más rara Vale, oye, mira Ahí tenemos la atracción Esta creo que son las tazas que giran Ah, sí me encanta Esas te gustan también A mí me gustan, pero espero que no gire demasiado Que si no, a ver si nos vamos a marear, eh Es una de mis favoritas Sí, está muy chulo La verdad es que es bastante divertido Ah, y también hay un poquito de gente, eh Pues pasamos a la siguiente, sí No, porque a la siguiente No, pasemos por aquí, claro Espera, espera, cariño, cariño Pero no seas así ¿Te gustan las tazas de verdad? Dime la verdad Sí, sí, sí Vale, un momentito Eh, perdone, disculpe Disculpe ¿Quién es el piso de la pila? ¿El qué? ¿Esa no es Ariana? Eh, sí Eh, Ariana Espera un momentito, un momentito, un momentito Eh, Ariana, cariño ¿Dónde está? Cariño, que hay alguien aquí que te conoce, creo Estoy detrás de ti, Ariana ¡Ariana, Ariana, una foto, Ariana! Aquí hay alguien que te conoce ¿Quién es? ¿Ibáis juntos a la universidad o algo? ¿Pero quién es toda esta gente? Ariana, me gustan mucho tus canciones, Ariana ¿Pero de qué? ¿De qué? ¡No! Ariana, una foto Fírmame, fírmame, Ariana Ay, no me lo puedo creer ¿Qué ha dicho? No, no me lo puedo creer Ariana, ¿qué haces aquí, Ariana? El, eh Oye, pero toda esta gente ¿Te conoces? ¿Sois amigos todos de ella? Pua, chaval, voy a poner un tweet El, eh, perdón Pua, no lo vas a creer He encontrado a Ariana en Disney Land Pero, pero, cariño, cariño Pero, es que nos están siguiendo, creo, eh No, no, no Pero, ¿quién es toda esta gente? Foto, foto Foto, foto Oye, cielo, me estás siendo infiel Son... No, ¿qué dices? Ah, no sé, no sé Vale, pero ¿por qué no siguen? ¿Por qué te están haciendo fotos? Ay, qué guapa es, qué guapa es el personal Vale, vale, mira para el cielo ¿A dónde vamos? No lo sé Vale, ven, ven, ven por aquí, cariño Por aquí, por aquí Date la vuelta Por aquí, corre, corre, corre Pero, pero, ¿quién es esta gente? Pero que no se... Hola Foto Hola Sí, de la universidad Ah, pero sí que tenías compañeros en la universidad, eh Claro, sí ¿Pero los conoces? ¿Cómo se llama? Y sus hijos y sus nietos Ah, vale, nos escondemos aquí Vale, creo que van a pasar de largo, eh Creo que van a pasar... Quédate, quédate quieta Ariana, ¿dónde estás, Ariana? Ah, ya sé qué es esto Ariana, guapa Esto es una especie de escondite interactivo Es una especie de escondite interactivo Es como una atracción dentro de Disneyland Ah, sí Pero, ¿y cómo te conocen a ti? Si yo te echo la sorpresa No, no entiendo Mira, ya se han ido Habla mirada en los registros del billete de avión Sí, sí ¿Y cómo ganamos? ¿Volvemos a lo de las tazas? Y decimos, por mí y por todos mis amigos ¿Algo así? Ah, sí, sí, sí La verdad es que... Bueno, a ver, está chulo No podemos irnos a casa No, hombre, pero a casa no Que hemos hecho un viaje muy largo para venir hasta aquí O al hotel A lo... Vale, venga, sí Al hotel podemos ir ¿Vale? ¿Sí? Sí Ay, mira, parece que nos han visto otra vez Están por ahí ¡Ay, corre, corre! Pero perdemos si nos pillan Claro, perdemos Ah, vale, vale Dos puntos Y la entrada cuesta el doble o el triple Pero lo que no entiendo es lo de... Lo de que vayan con cámaras O sea, ¿por qué lo van grabando todo? Pues para ver si nos han pillado de verdad Ah, vale, vale Vale, vale Pues venga, vamos, vamos Que tenemos que ganar A todo el mundo que me siga Madre mía Menudo día en Disneyland con mi novia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!